Bájate Paco con Chetumare Allí va, según él Paco dijo la perra de su chavo Maricolita con Chetumare ¡Bájate Paco con Chetumare! ¡Bájate Paco con Chetumare! ¡Bájate Paco con Chetumare! ¡Ahí faltó una maco Chetumare! ¡Vale! ¡Se pide de que aste Paco Chetumare! ¡Ya va el cuartel de allá de afuera! ¡Hijo la perra arrancando el coxino culiao! ¡Igual le pegaron el parabrisas al coxino guatarto! ¡Hijo la perra! ¡Vale! ¡Qué de Santiago! ¡Vale! 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 Ya va, ya va, ya va, ya va. Pero ni la concha y tu madre.